Yo sé que aunque tu boca me enloqueja, besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién nos va a presentar el verdadero amor? No golpearía de este modo el corazón. Ya tarde cuando estamos sin remedio, prisioneros de una equivocación, el deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es disculpa, que salve de culpa al amor. Que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza capaz de prohibir que te quieras. No es culpa si la vida en su designio cruzó nuestros destinos al andar. Ni es culpa si este amor que está prohibido ha entrado en nuestras almas sin llamar. Debemos no plegarnos y sufrirnos por esta amarga y más que cruel separación. Más nunca el corazón podrán queriendo renunciar al derecho de este amor. El deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es culpa, que salve de culpa al amor. Tu destino es tu destino, mi destino es quererte. Y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andará por la vida, pero tu alma estará donde estoy. Por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga. En el mundo no hay fuerza capaz de prohibir que te quiera. Y nos mates de amor.